La consejera, la consejera. La venta es unito, ¿no? La venta es unito, ¿no? La venta es unito. La venta es unito. Mi nombre es Juan Enrique Jurado Ruiz, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en el Ecuador. No es grato para nosotros, como lo pensé, como lo atrapa tener ustedes acá. ¿Qué le parece este festival de ballenas? Bueno, para nosotros, imagínense lo novedoso que es, desde luego, no tenemos mar. Y entonces, venir acá, para nosotros, desde luego, nos enternece la vida. Ver las ballenas, en primer lugar, cómo son tan bellas y lo importante que es tener costa, ¿no? Entonces, feliz de que hayamos recibido la invitación del señor alcalde para poder participar acá en este día tan especial, justamente el solsticio de invierno para nosotros. A ustedes, solsticio de verano. Pero qué bueno que podamos hacerlo juntos y podamos difundir nuestras costumbres ancestrales, que al fin y al cabo, es la misma en toda Sudamérica. Tienen mucha similitud. Somos hermanos. Somos hermanos. Tenemos muchos parecidos, desde la alimentación, el tipo de comida, los rasgos fisonómicos, todo aquello. Entonces, feliz de estar presente en esta inauguración del Festival de la Ballena. Entiendo que va a padrinar a una de las especies. Mire usted, y la vamos a llamar Bolivia. Así que tendremos una hijada ballena y la vamos a llamar Bolivia. Ojalá se multiplique mucho. Para el año ya me irán informando cómo está, cómo se anda portando. Le entregamos, señor embajador, el mensaje también de nuestro alcalde, en nombre del Cantón Puerto López, haciendo la invitación al pueblo boliviano para que visite nuestro país. Gracias por la invitación. Seguro esto vamos a dar un informe, vamos a difundirlo, desde luego, el lugar donde estamos pasando estos momentos. Y bueno, hoy comienza, mañana continúa y sigue las cosas, ¿no? Así que felices de estar compartiendo. Vamos a tener, usted va a ir a ver ballenas. Sí, mañana vamos a hacer un recorrido en la mañana por el mar adentro. Y en la tarde comienza, creo, no sé qué acto tienen también ustedes. El pregón, el pregón de mañana. El pregón de mañana, ahí vamos a estar también, presentes todos. Y pasado mañana el retorno traes al trabajo. Correcto, muy bien. Siéntase como en casa, señor embajador, un saludo. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias al pueblo de Puerto López. Muchas gracias. Desde acá, Agua Blanca, con el embajador de Bolivia, con imágenes de Silvio Mero, informado para ustedes, Tony Quijije. Gracias.